Este sábado 10 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, la magia volverá a las calles de San Isidro de El General con el desfile nocturno del Festival Luces del Valle. Hace tres años no se llevaba a cabo la actividad debido a la pandemia por COVID-19, pero en este 2022 se retomó y nuevamente las luces serán protagonistas. Se esperan unas 30 delegaciones. Por dicha, aumentando mucho la cantidad de representaciones, tenemos 8 carrozas, 7 bandas externas al cantón que nos van a estar acompañando, 3 bandas locales, van a estar una cimarrona, la tradicional comparsa que nos acompaña en todas las ediciones, o llevan bastantes años acompañándoles, la comparsa que cierra el desfile. Al final esperamos alrededor de 30 delegaciones. Entonces, ya estamos con toda la logística. En el caso de cuerpos de seguridad, ya todos los permisos por dicha han ido saliendo. Otros nos faltan algunos detalles que esperamos, logramos solventar en lo que resta de los próximos días. Pero sí, alrededor de 30 delegaciones, muy lucidas todos, muy bonitos y con la mejor expectativa y todos los buenos deseos de que todo nos salga de la mejor manera. Este es el orden y la representación para este desfile. Previamente al acto habrá un recorrido de carros antiguos y también carros eléctricos. Una vez que arranque, a las 6 de la tarde iniciará encabezado por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, además de los banners y banderas. Los dedicados especiales les corresponderá también desfilar, en este caso, el Ministerio de Salud, Área de Salud de la Casa Costaricense Seguro Social y representante del Hospital Escalante Pradilla. Le corresponde posteriormente al Ciro Conservatorio Artístico que se hará presente. La primera carroza será la de la Municipalidad de Pérez Celedón. Posteriormente le corresponde la representación al Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Seguidamente le corresponde a la Banda Municipal de Sarcero, el cosplay de Pérez Celedón, la Banda Municipal de Orotina, la carroza del Taller Guardería Dulce Nombre. También estará la Banda C. Don Bosco de Costa Rica participando. Seguidamente se tendrá la representación de la carroza del Instituto Catec. La Banda Municipal de Acosta le corresponderá posteriormente, seguido de patines que harán un gran espectáculo. La Banda Rítmica del CTP de Guásimo también se hará presente. Luego la carroza del Grupo Q Pérez Celedón. Seguidamente le corresponde a la Escuela Pedro Pérez Celedón su representación en esta actividad. Por ritmo general, Pérez Celedón también dirá presente. La Banda Municipal Café Terrasú, la carroza de Dollars Mall, la Cimarrona Santo Domingo. Habrá una presentación de Liverpool de Danza Artística. Posteriormente le corresponde a la Banda y la representación del Liceo Unesco, la carroza de la Universidad Latina, la Banda Ángel María Herrera de Penomoné que vienen desde Panamá. Y prácticamente ya al cierre, como es tradicional, la comparsa Latin Zone. Posteriormente la Fuerza Pública y se cierran las delegaciones con la Municipalidad de Pérez Celedón. El recorrido comprende el costado norte del parque hasta llegar cerca de la Escuela Pedro Pérez. Bueno, el desfile sí arranca a las seis en punto de la tarde por un tema de medios televisivos, medios de comunicación. No es un tema que podamos atrasar. Seis de la tarde en punto iniciamos. El recorrido inicia detrás de la catedral, ahí es donde damos arranque. Ahí acomodamos las bandas. Ese recorrido inicial es como de acomodo para ya enrumbar los costados norte del parque, ya con todo el acomodo de las bandas, de las delegaciones. Ahí es donde damos inicio y tomamos sentido sur hasta llegar al semáforo de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Se concluye con un juego de pólvora. Este recorrido lo venimos practicando desde el 2017, si no me equivoco. El 2016 fue la última vez que se hizo de costado sur-norte. Este año volvimos a decidir tomar este recorrido norte-sur por varios motivos. Primero porque la detonación del juego de pólvora que se hace al final del desfile se hace acá en el parque. Entonces nosotros a la hora de, por un tema de logística, desalojar el parque, ocupamos que ya todas las delegaciones hayan pasado por acá porque toda la gente se empieza a mover hacia las vías. Este sábado desde muy temprano se cerrarán las vías principales de la ciudad. Cabe indicar que el área para personas con discapacidad está cerca de la terminal de autobuses.